Toda la banda de Cruz, allá andando, sonido para Ónimo, el que me presenta es el Corazón. Sonido para el Chalito, toda la banda de Puerto Barrio. Él, pero no es solo. ¡Como dice, él es! Se llama Marcos de las Reinas. ¡Lleguardo en la cúpula! ¿Está alcanzado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!